hola hola amigos el día de hoy les traigo un vídeo que me pidieron muchísimo y es este tutorial de cómo hacer estas bellas cajitas en 3d para la fiesta de sus pequeñines son súper súper bonitas y muy originales lo primero que necesitamos hacer es un diseño el cual va a ir en nuestra cajita en mi caso yo lo hice pero si ustedes no saben de diseño o no quieren pues ahora sí que aventarse ustedes pueden pagar a alguien para que se los haga y ya solamente lo imprimen yo utilicé la aplicación de camba porque es gratuita es muy fácil de usar y tiene muchas herramientas muy padres vean aquí ya tengo el diseño que hice en la cajita por aquí está donde uno sube todas las fotos imágenes que quieras agregar a tu diseño también podemos cambiar los fondos los colores texto la verdad es que está muy completa es fácil de usar yo les recomiendo que si quieren aprender a hacer diseño en camba busquen vídeos en youtube sobre eso porque hay muchísimos en este solamente le estoy dejando saber dónde yo lo hice y pues miren más o menos todo lo que podemos hacer una vez que ya tengamos nuestro diseño listo yo me fui a una imprenta y pedí que me lo imprimieran en tamaño tabloide y pues este papelito es como que un poquito grueso tipo una cartulina y también necesite una cartulina blanca en la cual tracé unos cuadros que son los que más adelantito van a ver para qué me sirven esos cuadros aquí estoy haciendo los trazos más o menos de distancia entre cada cuadro son de 15 centímetros bueno son 10.7 centímetros de altura y de ancho son 15 centímetros entonces me puse a trazar varios en la cartulina más o menos me cupieron como unos 8 cuadros entonces si vine usando como unas cuatro cartulinas en total para hacer mis cajitas porque yo hice 40 cajitas en total entonces si necesitaba bastante material esto es como que lo más tardadito lo más enfadoso por así decirlo después de que ya tengan sus trazos pues recortamos ahora sí que los cuadros aquí hay que tener mucho cuidado de no equivocarse y cortarlos mal porque a mí ya me pasó me equivoqué y los cortaba más chicos o más grandes entonces me tocaba volver a hacerlos una vez que ya tengamos nuestros cuadros y nuestros diseños recortados vamos a proceder a hacer pliegues en las esquinas de los cuadros que hicimos porque estos van a formar como una tipo cajita donde va a ir guardado el diseño con las bolitas de colores que les vamos a poner entonces tengo como que doblar los pliegues para poder formar esta caja este paso también es un poquito tardado después de que doblamos las esquinas horizontales tenemos que recortar un poquito las líneas verticales para poder doblarlas porque de otra forma no puede como que doblarse y formarse la cajita así como están viendo aquí en el vídeo recorte un poquitín nada más para poder doblar también esa parte de la cartulina también con las pestañitas sobrantes vamos a cortar medio centímetro de cada una y después vamos a doblarlas y esto es con el fin de que esas esquinitas queden cerradas y de esta forma las bolitas que le vayamos a poner a las cajitas no se escapen por esos huequitos de las esquinas entonces es muy importante que no las corten por completo simplemente medio centímetro para que puedan doblarse con facilidad y después las pegamos con silicón frío o silicón caliente el caso es que nuestra cajita quede completamente cerrada de las esquinas y evitar que lo que le querramos poner ya sea diamantina bolitas figuritas pues no se salgan de huequitos entonces esto nos hace que la cajita quede completamente sellada de todas todas las esquinas una vez que tengamos lista nuestra cajita vamos a ponerle silicón en el fondo y vamos a pegar nuestro diseño muy muy bien pegadito para que quede de esta forma para darle ese efecto 3d a mi diseño imprimí muchas guías pequeñitas del mismo tamaño de la guía que está en el diseño y los corte con tijera cada figurita al perrito y allí esto también es muy tardado oigan porque son bastantes figuras por recortar y trate de pegarme lo más posible a la línea para que quedaran muy bien pues con silueta y todo no pero si este paso también es bastante tardado pero vean así es como me quedó ya y así es como me quedó el perrito recortado me parece que también hay personas que ya te venden las figuras recortadas entonces si ustedes no quieren batallar tanto como yo le hice pues pueden comprarlas ya recortadas pero en mi caso yo quería economizar lo más posible el siguiente paso por hacer es pegar allí en el diseño y para esto voy a utilizar cinta doble cara en este caso yo pego dos veces cinta una encima de la otra para que quede como más levantado y de ese efecto de 3d así como están viendo aquí en el vídeo le puse un pedacito de cinta luego otro y después pegué a la guía el siguiente paso consiste en meter estas bolitas de unicel en la cajita para que tenga ese efecto de movimiento ustedes pueden usar brillantina hay unas diamantinas que son de figuritas pueden usar muchas cosas todos los dejo a su imaginación y también pues que combine con su tema en este caso yo quise usar esas bolitas y estas son las cajitas que yo compré estas tienen ventana de acetato y lo que yo hago es limpiarlas con una toallita húmeda para evitar que tenga estática y las bolitas queden pegadas ahí porque las primeras cajitas así me estaba pasando se me quedan pegadas todas las bolitas en la ventanita entonces busqué este tip que limpiarlo con una toallita era la solución y después aquí como ven en el vídeo le pongo a todas las esquinas silicón frío y después ponemos la cajita encima y presionamos un poquito por todas las orillas para que se queden muy muy bien pegadas este es el resultado así es como nos debe quedar nuestra cajita por dentro luce algo así tiene este efecto de que está como levantadito pero es para que tuviera espacio para que las bolitas pudieran ahora así que tener movimiento y después comienzo a doblar las cajitas para formarlas ya traen marcado los pliegues entonces este paso no es tan complicado todo depende de qué tipo de cajita compren ustedes estas son las que yo conseguí acá en mi ciudad las compré con una muchacha por internet que entregaba aquí en tijuana pero también creo que las venden en amazon en tiendas online en papelerías pues aunque sí batalló un poquito para conseguir éstas en especial porque casi no había con ventanitas de acetato normalmente las que venden son esas blancas lisas pero gracias a dios si pude conseguirlas el último paso para decorar nuestra cajita es ponerle listón en mi caso pues yo compré listón rosita para que combinara con todo el diseño y primero hago el moñito a la medida que lo voy a ocupar y después lo recortó un poquito una vez que ya tenga mi moñito recortado vamos a quemarle las orillas esto con el fin de que no se deshilache me parece que es la palabra que se usa ya ven que cuando cortan un listón a veces quedan como que pues hilitos colgando entonces para evitar que eso se siga deshilando me parece que la palabra correcta pues lo quemamos y después con silicón frío voy a estar pegando los en la parte superior de la cajita para darle ese toque final que se vea bonito darle ese plus aquí ustedes también pueden usar listón o pueden usar figuritas pues ya también depende de lo que quieran tarán aquí ya tenemos el resultado final de nuestra cajita vean qué preciosidad se ve muy bonita se ve muy original esta idea la verdad es que me encantó para ser honestas esta cajita de dulces si es bastante trabajo así que si ustedes piensan hacerlo tienen que mentalizarse que van a ser varios días los que van a estar haciéndolas pero vale completamente la pena el resultado es precioso y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que les guste y les sirve estos consejitos para que también ustedes hagan cajitas tan bellas y originales como las mías hasta luego